Venga va, que hace mucho que no hago PvP, vamos a darle con ese Feraligar Shiny Con Cresselia, que no es tan tanque aquí como en Liga Ultra Y con el roto también, Whiskas Oscurito No sé si habíamos usado, este team creo que no lo habíamos usado Pero sí usamos un team ya de Feraligar y otro team de Whiskas Porque van muy bien Así que vamos a probar, vamos a probar a ver qué tal juntitos Vamos contra Whiskas de primeras Shiny, está muy bonito por cierto Pues vamos a darle duro No me está atacando el rival, se acaba de rendir el rival Se acaba de rendir el rival Bueno, parece que alguien está No sé, bueno claro, pero es que no hay puntos Si no estoy en puntos, ¿por qué se ha rendido? Estaba en puntos el rival O sea, entiendo que la gente se deje ganar Para bajar y así El fin de semana, acordaros que es fin de semana de combates Pues ganar más polvo estelar Porque ganar más batallas, ¿no? Pero ha sido rarete, ¿no? ¡Gratis! Bueno, uno rapidito Para que el vídeo sea rápido Para que me dé tiempo a hacer otra ronda Que si no me daba tiempo, me parece bien Vale, vamos a encontrar un Bastion, tío Hay mucho Bastion en lead, ¿eh? Y hay mucho Bastion en general, tío Vale, ¿qué debería sacarle mejor? El Whiskas me va mejor contra Bastion El Cresselia, ¿no? Que me va mal contra Bastion, Cresselia Y no me va a venir mal contra el... Sí, Cresselia estará bien Hidrocanon Ahí sacamos Cresselia que ya estará bien Vale, hierbalazo ya me lo cargo, ¿eh? Me voy a tirar viento y hielo Me voy a molestar un poco Vale, pues un poquito de Puerca, ¿no? Claro, tendrá un Whiskas también No había caído en eso, ¿eh? No tenía que haber sacado, o sea... Un... Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado que no he caído en ese detalle importantísimo Cuidado que como tenga un planta... Ahora sí viene el Bastion Como le quede un planta estamos over, ¿eh? Como le quede un planta... Hemos perdido, ¿eh? Ostritas La he liado, gente No me puedo creer que vamos a perder contra una Puerca, tío No, no he caído en eso Tío, ¿cómo no he caído en eso, tío? ¿Cómo no he caído? Podría haber cambiado aquí Me guardo... Es que me guardo un cargado que pierde igual O sea, no hay ninguna baza aquí ¡Y ahí está! El Big Tribble No me puedo creer haber perdido este combate Así, tío Que me gane una Puerca me revienta Me revienta que me gane una Puerca Por... Por no haberme guardado el Cresselia, tío Aún así con dos escudos me ganaba, yo creo, ¿eh? Aún guardándome el esto Pero qué rabia, tío ¿Qué tal el día de eclosiones, David? No lo jugué No, ya tenía el Shiny Para mí era un evento totalmente insignificante Venga, va Se puede ganar este No pasa nada No nos está contra una Puerca Bien Venga, vamos contra alguien Normal No contra un sádico Con Puerca Bien, bien A ver qué tal Vale De momento mitad de vida Aquí No creo que me haga Pájaro Osado, ¿no? No creo, ¿no? Ataque aéreo Perfecto Y me cambia a un Dragonair Qué buen cambio me ha pegado, ¿eh? Qué buen cambio me ha pegado, ¿eh? Me duele el buen cambio que me ha pegado, la verdad Porque aquí se tanquea bien el Hidrocanon Vale Lo bueno es Que debería darme tiempo a Bombafango Y lo revienta a Bombafango Así que, bueno Dentro de lo que cabe O le hago gastar el escudo O no estamos mal del todo Vamos a ver Gasta el primer escudo Gasta el primer escudo Bien, bien, bien Primer escudo gastado Primer escudo gastado Vale Cada cuánto tira el cargado Un básico más mío No creo que pueda más Quizás podía un segundo básico Que cargo bastante rápido Pero no voy a jugarme la más Hace mucho que no hago, Pepe Vale, no me hace falta hacer el excelente Se va a escudar Vale A básicos no me lo cargo, ¿eh? No lo mato a básiquetes Podría escudar Pum Pero Lo malo es caro Tiene un Skarmory Yo tengo un Cresselia, ¿eh? Buah Tío, ¿están viéndome en el directo? O sea, porque tiene todo perfecto Vale, sacamos Cresselia aquí Y vamos a farmear Me voy a tirar el cargado No voy a escudar ¿Qué le quedará? Aparte del maldito Skarmory Que me va a putear mucho Me va a molestar mucho ese Skarmory Os lo digo Ese Skarmory Es un grave problema, tío Aunque un premonición Le debe pegar bastante, ¿no? PSA Vale, no está mal Y cambia Buen cambio Vale Me farmea Antes de otro Hidrocanon Hemos perdido esto, ¿verdad? Creo que hemos perdido esto Un Lantur Decía la gente Pues un Whiskas Me gana justo, tío No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! Justo además, ¿eh? Justo además, tío Es que el Skarmory tiene el cargado ¿Bomba fango? Nah, escaldar Bien jugado Qué rabia, tío Por un básico Que no he llegado al cargado Otra vez Qué rabia, tío Venga, va Se ganan los dos que vienen ahora Da igual, va Se viene, va Es que sabía que iba a ser un problema Ese Skarmory Lo ha hecho bien Dándole la vuelta Con el Dragonair Escudando dos veces Con el Dragonair Al final ha dado la victoria Eso es que me ha matado Justo al último básico Del cargado, ¿eh? Ahí un poquito de suerte Sí que ha tenido Ahí un poquito de suerte Ha tenido, la verdad Los dragones de Elite Están muy rotos Bueno, de Elite no De cambio Ha sido cambio realmente Un Eléctrico Qué bien Muchachabu Cómo mola Me tiene que cambiar Y me va a reventar ahora, ¿no? Ah, bueno Huiscas, Huiscas Bien, bien Esto no está tan mal Esto no está tan mal Sobre todo si le bajo Esta chahora Con el Escaldar Podemos darle la vuelta Al combate Aunque ese Chachabu Me va a molestar mucho Me gana Cresselia Y me gana Feralidad Bajada de ataque Enorme Enorme Huiscas Bajada de ataque Vamos Escaldar Patapam Bajada de ataque No lo puedo creer Me lo tira el antes Tío, soy un poco Desgraciado, ¿no? No sé Escaldar Soy un poco Desgraciado, ¿no? Vale Dentro de lo malo Esto lo gano O le sacamos Escudo Que necesito Sacar el escudo También Le sacamos escudo Ok Vale No voy a ir al Escaldar Porque he visto que me gana FMP Entonces Tengo que ir al Bombafango Y cruzar los dedos Para que lo baje Bien Bien, 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 bien No estamos tan mal Se viene ahora Chachabu Que me va a farmear De un básico O dos De uno, ¿no? Vale Es que me gana Básicos Al Feralidad Tengo que sacar Cresselia Aunque no me guste Porque me voy a pegar Un tijera X Que lo vamos a flipar Ha cambiado ¡Ha cambiado! Dos Tres Tiro yo primero ¡Nice! ¡Nice! Ese cambio me da la vida No sé por qué ha cambiado No entiendo por qué ha cambiado No entiendo la necesidad de cambiar O sea, no tenía la necesidad de cambiar O sea, no he entendido nada Os lo digo, eh No he entendido nada Vale, voy a escudar Para hacerle gastar otro chispazo E intentar tirar el Hidrocañón Sería bastante rentable Vale, me da tiempo al Hidrocanon Voy a escudar una vez más ¡Ya es tuya, David! Yo creo que sí Yo creo que esta la ganamos Con Premunición, ¿no? Chispazo Un básico Hidrocañón Le voy a hacer gastar el escudo Me gustaría poder cambiar O dejarlo a un básico Del Hidrocañón, ¿no? Escuda Una Dos No puedo cambiar Y qué lástima, eh Qué lástima porque ya casi lo tenía, eh Es que no sé cuánto le quito de un Premunición La vida que le queda debería, ¿no? La vida que le queda debería, ¿no? Igualmente no me mata de un Tijera X Que estoy full vida yo Premunición ¡Cae! ¡Ahí está! Vale, 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 vale Uno, uno Y hay uno que se ha rendido Bueno Hay uno que se ha rendido Como no ganemos este Realmente es una derrota, eh Bueno, derrota va a ser, ¿no? Pero Este sería un empate realmente Si ganamos Será Recuaza próximos clubes Giovanni Tengo dos superradares Yo los guardaría Veremos Veremos qué será Será ligar contra Clotsire Vale, buen lead Además, Clotsire le gano con todos No me lo puedo creer Me he esperado, tío Me he esperado un básico, bro Me he esperado un básico, tío Me he esperado un básico, tío Qué injusto Me he esperado un básico, tío Qué rabia, tío Vale, me quedo porque me renta, gente Es que si le saco Saque lo que saque Voy a perder, eh A no ser Que me voy a tirar Plata feroz Plata feroz Vale Ganando Feraligar A un deciduai ¿Qué os parece eso? Qué roto está el Feraligar, ¿no? Qué roto está el Feraligar, ¿no? Ganándole a un deciduai Qué roto está Qué roto está, tío Vale, bien, bien A ver qué le queda Que le pueda ganar el Cresselia Porque contra este Vamos con Whiskas Aquí va a tener roca filada Del tirón ¿Qué me vas a cambiar? No me cambia No me cambia Vale, llevará terremoto Roca filada, ¿no? No creo que lleve bomba a lodo Sería raro Así que me va a tocar escudar Escaldar No se lo escuda No le bajo el ataque Qué pena Eh, voy a gastar el escudo Yo quiero que le den un buen básico A Blastoise Buah, a mí también me encantaría Ahí está el terremoto Escudado Y a ver a qué cambias Vale 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 ¿Qué va a hacer? Un pájaro osado Osadamente por su parte Vale Le he dejado un básico A un básico del escaldar Así si él tira Pues le podría... Le podría tirar Me va a tirar vuelo Fenomenal Tiene otro vuelo Va a tirar retrocarga Ahora imagino Para chetarse A ver No lo mato de premonición Tengo que ganarle con el Whiskas Me puede hacer cambiazo Al escaldar Si es listo Pero si lo juego bien yo No debería darle tiempo A hacerme ese cambio Si lo hago en su básico Él no puede cambiar Mientras está casteando el básico Así que deberíamos ganar esto Si no se nos complica Debería estar ganado GG GG Ahí está Después de mucho tiempo Sin hacer PvP Volvemos 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 ganando Con el Feraligar Que realmente el Feraligar Se ha pegado una carrileada Me ha hecho el cambio Y le gana igual con Feraligar Está increíble Vale Subimos De rango Deberíamos subir al rango 19 Y ya sabéis que el 19 al 20 Va Va solo No hay que ganar ni un solo combate Y ya veremos cuántos puntos Me dan esta temporada Siempre me dan los mismos No sé si esta temporada Por haber tardado más Me dará menos Me dará más No lo sé Subimos al 19 Y dejar un buen like Si os ha gustado El team Y MT Delite Esa es